¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Podríamos titular tranquilamente este video como locura. Todas las negociaciones realmente que son una locura. Así que mi objetivo en este video es bajar un poco a la realidad lo que va pasando en cada negociación que va encarando San Lorenzo, caso Nahuel Bustos, te voy a comentar la cotización que le pidió Fassi, cómo viene la historia y alguien que está con la lanza. ¿Vieron cuando va con la lanza para adelante? Queriendo sí o sí hacer algo que, bueno, ya en la previa te digo que no me gusta absolutamente para nada. Llegó Boca, levantó el teléfono Juan Román Riquelme y preguntó por un jugador del ciclón. Te lo comenté bien temprano hoy en Twitter. Así que te voy a estar dando más detalles obviamente porque no comenté absolutamente todo y nos preguntamos, che, ¿y esto va a repercutir del lado de talleres? Bueno, eso vamos a estar analizando. Vamos a hablar del caso Vareiro, vamos a hablar del caso Milton Jiménez. Un montón de cuestiones que se fueron suscitando en las últimas horas. Te pido, si te suscribes al canal es completamente gratis. Estamos cerca de los 30.000 suscriptores. La verdad estoy muy manija con poder llegar a esa cifra. Y te pido, si dejas un me gusta, sí que me ayuda mucho a seguir haciendo video tras video todos los días. Me meto con este video. Empezamos con el tema Matías Reali, sí que ya hablamos en el día de ayer. Creo que te dije absolutamente todo, así que te invito a ver el video si no lo viste. ¿Qué es lo que faltó? Porque el jugador ya declaró como jugador saldorenzo. Analizamos que el Pipi Romagnoli lo pidió, que habló con él, que dio la palabra de estar. Que todo el tiempo se imaginó estando acá. Bueno, eso fue lo que dijo antes de hacerse la revisión médica. Revisión médica que efectivamente se hizo como trascendió la foto. Falta lo más importante ahora que es la firma. Sí que depende de lo que te comenté en el video del día de ayer. Que es que el grupo inversor termine poniendo la plata. Tal cual te lo vengo comentando. Hace semanas así se viene dando la negociación. Y como te dije, el primer monto no es menor. Y Daniel Vila ya lo conocemos de memoria por toda la novela de enero. No es ningún boludito y no lo pasa fácil. Así que San Lorenzo va a tener que poner la plata. Algo que como te dije ayer se iba a dar. Así que apenas San Lorenzo deposite este pago. A través obviamente del grupo inversor. Que me encantaría saber cómo vamos a devolver esa plata. Pero eso será tema para otro video. Muchos me dirán, Bruno necesitamos reforzarnos. Dejá de romper los huevos. Bueno, ya Matías Reali va a estar entrenando a la par. De un San Lorenzo que vuelve a entrenarse. Entre líneas me dijeron que lo de Uruguay en principio seguiría en pie. Algunos dijeron que no. Así que veremos. Otras posibilidades eran la de ir a Ezeiza. O la de hacer la pretemporada en la propia ciudad deportiva. Pero siguiendo con este mercado de pases. En el día de hoy, un periodista muy importante a nivel internacional. Que bueno, ya me va a salir el nombre. Informó que San Lorenzo está buscando a Federico Gattoni. Es Rubi Galetti. Que cubre todo el mercado de pases de Europa. Pregunté en el club. Y esto es una movida de Gattoni. Gattoni quiere volver a San Lorenzo. Tuvo un sondeo de Rosario Central. El jugador quiere volver al club. Le pidió que haga el esfuerzo de repatriarlo. San Lorenzo preguntó por un préstamo de seis meses. Y lo que dice este periodista es cierto. Allá en Sevilla prefieren que siga siendo carrera europea. Por eso lo complicado. En principio sería un préstamo por seis meses para jugar la Copa Libertadores. Yo acá te quiero preguntar si lo traerías o no a Gattoni. Te lo pregunto también porque el reglamento te permite cinco cambios con Mebol para lo que es la Copa Libertadores. Me pregunto. ¿Gastarías uno en lo que es la Copa Libertadores? Uno ya es Reali. Otro es Milton Jiménez. Ahora vamos a estar hablando porque hay algo bastante complicado con esto. Y después también los jugadores que necesitas. Yo estoy seguro que San Lorenzo necesita un mediocampista. Ahora vamos a estar hablando de gustos y todo lo demás. Así que Gattoni pidió volver a San Lorenzo. San Lorenzo está haciendo el intento. Lo veo complicado. Javier Elías lo menciono porque me lo preguntan mucho. Lo veo prácticamente imposible que vuelva. Y es algo que te vengo diciendo desde que empezó a sonar. Que te prometí que lo iba a averiguar. Es casi imposible competir económicamente. Y la verdad es que no vale ni la pena, creo, que mencionarlo. Entiendo que si hay una oferta de Boca va a salir de vuelta San Lorenzo a decir que lo va a buscar. Mismo modo que lo que pasaba anteriormente. Que cuando suena en Boca después acá hace ruido. Y hablando de Boca, en el día de hoy me llegó un mensaje importante que por la relación que tienen Riquelme y Ortigosa. Riquelme le hizo saber al director deportivo San Lorenzo, al encargado del fútbol profesional, a Néstor Ortigosa. Que está interesado en Martegani. Esto no quiere decir que le puso plata arriba de la mesa, que hizo una oferta formal. No. Le dijo, la verdad estoy interesado en Martegani y me lo quiero llevar. Esto repercute mucho en la negociación entre Talleres y San Lorenzo. Ahora, también me hacían saber que lo que tengo comentando. Y fíjate cómo viene la mano. A Martegani lo ofrecieron para hacer un trueque por Mauro Méndez. Fue algo que estaban barajando como posibilidad. Se terminó cayendo. Después apareció como trueque por Nahuel Bustos. Ahora aparece como Boca. No le llama la atención tanto, no sé si es la palabra, pero tanto manoseo. Tanto tratar de darlo a cambio de algo. Bueno, sí, me parece que sí. Me gustaría que se escuche un poquito más al Pipi Romagnoli. Pero, como les dije en el video de ayer, me parece que viene mucho por las ganas quizás del jugador de emigrar. Entiendo que esto de Boca le mueve el piso al jugador. Y que, obviamente, también a Talleres, me puse a averiguar en Córdoba, sienten que es más una movida. Como para apretarlos un poquito más. Y la cosa está así. San Lorenzo, cuando en mayo, esto apareció más o menos hace un mes y medio, preguntó por Nahuel Bustos. Fassi y Moretti, que en realidad la negociación la está manejando el vicepresidente de Talleres, le pidió 4 millones de dólares por Nahuel Bustos. Así estaba tasado. En San Lorenzo tienen tasado a Martegani por 4 millones y medio de dólares netos. Pero, bueno, la relación viene un poco mejor de lo que venía anteriormente con Fassi y los anteriores dirigentes. Que nos puso la repesca por Girotti y todo lo demás. ¿Cómo está la negociación a esta hora, más allá de este interés de Boca? Yo te lo comenté. Gente de muy arriba de San Lorenzo ve con muy buenos ojos el hecho de dar a Medina. Y acá no estamos hablando de préstamos. Y vamos un poco a la actualidad. Nahuel Bustos tiene contrato hasta diciembre de 2025 con Talleres. Tiene un sueldo que es muy alto. No se va de Talleres porque está todo bien y se despide como la genialidad. Sino que se va por problemas personales. Y se lo hicieron saber más o menos hace dos meses. Entonces yo creo que la cotización debería ser menor. Sin lugar a dudas debería ser menor. Y creo que es un capricho de tener la fotito de un jugador que lo podés presentar como jerarquía a Nahuel Bustos por la carrera que tuvo. O por el nombre. O por todo lo demás. Eso me lo dirán ustedes en los comentarios. Pero están decididos a dar al Toto Medina. Sí, están decididos a dar al Toto Medina. Y dar también a Martegani a cambio de Nahuel Bustos. Y que Fazi y Talleres se salgan con la suya. Me pregunto si esto de Boca va a cambiar algo. Y también me pregunto si no puede pasar como lo que pasó la negociación entre River y San Lorenzo. Que Ortigosa mandó a bajar la negociación justamente porque no quería a Ferreira en el club. Porque hay muchos que esto ya trascendió hace unos días. Lo tenían hace unos días. Y mandaron a decir no, el Toto Medina no entra. Pero bueno, a esta hora la posibilidad está latente de que los dos jugadores se marchen para que termine llegando un Nahuel Bustos. Que particularmente el jugador, hoy me comentaban. Mirá, dalo como esto, algo que está empezando a negociarse y todo lo demás. Porque el jugador está en otra, está buscando ofertas de la MLS, está buscando ofertas de Brasil. De hecho, ni siquiera Talleres le informó que va a ser moneda de cambio. Después yo busqué por otros lugares y también me habían comentado que si jugara en Argentina o si seguía en Argentina. Le gustaría jugar en San Lorenzo porque siente que tiene una oportunidad. Más con esta falta de San Lorenzo, de jugadores en esa posición. Y sobre todo la Copa Libertadores. Pero es un jugador que traes para recuperar sin la repesca, sin todo eso. Y sacándote de encima, o mejor dicho, o perdiendo a Martegani y perdiendo al Toto Medina. Que perdón, pero no lo vimos que sin nada. Por eso yo, de principio del video, te digo que no estoy de acuerdo para nada. Son jugadores que después te pueden explotar completamente. Sí, la verdad que no me gusta para nada la operación. Lo digo de antemano, pues ojalá Nahuel Bustos y Llega sea el mejor jugador de todos. Esto recién está comenzando, pero hay que decirlo porque gusta y mucho el nombre de Nahuel Bustos. Lo que te vengo diciendo en estos videos. ¿Quieren fotitos? Sí, quieren fotitos con este, con lo otro. Así que, Casobraida, por ejemplo, la renovación que ya salió. Están esperando ahora que en cualquier momento la fotito con Reali. Quieren la foto con los jugadores a cualquier costa. Y, bueno, en este caso podrías entregar parte de tu patrimonio. Y me meto con la novela del invierno. Que estoy como ustedes, estoy completamente cansado. Así que la vamos a hacer corta. River está plantado. River pone 5 millones de dólares brutos aproximadamente. En realidad es 4 millones 800 mil. Si no me equivoco, ni siquiera llega a esa cifra. Es un poquitito por encima de la cláusula. Vine amagando River con algo que no me gusta para nada. Que es el hecho de ejecutar la cláusula por la calentura de que le bajaron la negociación a último momento. Y acá es donde nos preguntamos, ¿y Jiménez entra? Bueno, la única manera de la cual, esto te lo vengo diciendo hace semanas. La única manera de la cual Jiménez llega a San Lorenzo es si River arregla con el Necaxa. No hay otra manera de la cual Jiménez podría llegar a San Lorenzo con la venta de Vareiro. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que River te la juegue y te ejecute la opción de compra por un poquito menos de dinero de lo que está poniendo. Y te termines quedando sin el pan y sin la torta. Y me hace preguntar, bueno, pero pará, si vendemos a River, me estás diciendo 4.800.000 dólares brutos. Ok, ¿no podemos ir y pagar lo del Necaxa? No nos creen un carajo. Sí, perdón por la palabra. No nos creen absolutamente nada. No quieren documentos de San Lorenzo. No quieren grupos inversores. Lo del Necaxa no quieren saber nada con San Lorenzo. Hazte la fama y échate a dormir. Por eso siempre les vine sosteniendo que dependía 100% de la cuestión de River. Y creo que la lectura que te hice en el día de ayer de que Banfield puso contra las cuerdas a San Lorenzo apresurando la negociación de Vareiro con toda la movida de Bergman y de River, creo que le termina saliendo bien. Pero a esta hora la gran pregunta es, ¿entra Jiménez en la negociación o no? Y yo creo que es una pregunta esencial y fundamental porque San Lorenzo si no va a tener que salir a buscar otro 9. Con un Milton Jiménez que por más que, a ver, no son 2.200.000 dólares lo que debe Banfield. Son 2.200.000 dólares más intereses y otras cuestiones por el simple paso del tiempo. Así que no se preocupen que va a ir otro club y se lo va a tratar de llevar a Milton Jiménez porque lo están buscando de todos lados. Así que así definiría este mercado de pases. Martegani y el llamado Riquelme, lo de Reari que se hizo la revisión médica y hoy estamos hablando del grupo inversor que estamos esperando que ponga la plata y que el jugador termine firmando su contrato. Ya hablando como jugador de San Lorenzo. Todo lo que pasa con Nahuel Bustos, la entrega del Toto Medina y de Martegani, esta idea y este emalentonamiento, por así decirlo, porque no están todos de acuerdo a la comisión directiva de hacerlo. Creo que es una locura este mercado de pases, pero me gusta, bueno, lo de Romania. Me gustaría leerte en los comentarios qué pensás de todo esto, qué harías en cada negociación y cómo crees que se está manejando la dirigencia de San Lorenzo del Magro. Todo esto se vuelve a los entrenamientos, así que vamos a seguir, obviamente, atentos. Activen la campanita, suscríbanse al canal porque cualquier novedad la van a tener en exclusiva, como siempre, en este canal. Hasta la próxima.